Hola a todos, los saludamos desde El Paso Lateral en donde hoy Deporte al Día y Ciudad al Día tiene una grata visita primero a alguien de casa que se nos suma hoy y que nos trae a un invitado de lujo Rony Carranza nos acompaña esta mañana quien viene desde la capital de los ecuatorianos para saludarnos, para traer deporte nuevamente al Cantón del Carmen, que gusto poder saludarte hoy Hola Malena, ¿cómo estás? Buenos días, sí, justamente es un honor estar aquí en el Carmen como ya lo dijiste siempre haciendo deporte y que más que traer algo bueno, algo novedoso algo que les va a gustar a muchas personas, que es el récord que va a hacer mi amigo Jonathan Aucacama va a correr 24 horas haciendo 224 kilómetros para clasificar Arizona una competencia que es muy grande, entonces justamente yo prefería que el Carmen por mis amigos las amistades que tengo aquí, por el apoyo que puedo obtener aquí Bueno, esto también es una suma de recursos desde todas las partes, pero también es una clase de atletismo que no se ha visto, que no se conoce en realidad a nivel nacional, porque por ahí podemos ver velocistas podemos ver personas que hacen resistencia, pero hacer este tipo de carrera es muy poco conocida realmente nosotros nos enteramos por ti, en realidad Sí, justamente es la primera persona aquí en el país que va a hacer esta distancia y certificada es la primera persona, entonces para mí es un honor traerlo a él, tenerlo como amigo porque no hay muchas personas para hacer esto, muchos le dirán loco, pero él lo hace por amor por amor al deporte, a las personas que él tiene al lado de él Para hacerles una breve introducción, Jonathan ya hizo un récord no certificado en esta instancia como se lo hace en la próxima carrera que va a estar desarrollándose acá en el Cantón del Carmen pero sí hizo mil kilómetros en nueve días con 21 horas de lo que nos habías comentado Sí, justamente él corrió mil kilómetros, mil ocho para ser exactos en los diez días se tenía previsto, pero hizo antes de los diez días entonces sí, no fue certificado, pero ahora vamos a tener la oportunidad de que él sea sea que esto que va a ser, sea certificado Bien, no los hacemos esperar más, me encantaría Jonathan tenerte acá que estemos los tres para conversar un poquito para presentarte a la ciudadanía del Carmen pueden ver los equipos que están acá trabajando ellos vinieron con entrenadores, con jueces para hacer el respectivo reconocimiento, recorreo de ruta, medición como comentaba Ronnie, va a ser certificada la carrera entonces hay jueces que tienen que medir para que todo esté bajo el reglamento Jonathan, qué gusto poder tenerte acá con nosotros gracias por esta exclusiva Ciudad al Día que es el medio que está cubriendo este evento cuéntanos un poquito acerca de ti por qué elegir este tipo de carrera que es, la verdad, muchos lo vemos como una locura 24 horas seguidas Sí, bueno, más que elegir es algo que ves cuáles son tus características como deportista y como persona también uno dice, puedo resistir al esfuerzo de varias horas de estar corriendo entonces, yo creo que las 24 horas me eligió a mí y más que eso, este tipo de disciplina como dijo Ronnie no existe, no hay personas que hagan en el Ecuador no son muy llamativas en Europa y también en Estados Unidos hay muchas carreras de este tipo de 6 horas, 12 horas, 48 horas, 72 horas en Latinoamérica realmente es muy poco porque son ultra distancias y igual el entrenamiento es muy distinto a correr media maratón o 100 kilómetros nomás en un día entonces, es una sensación chévere el poder abrir camino en este tipo de carreras poder dar el primer paso y poder también aprender de esto en cómo entrenar, en equivocarse y seguir, seguir y abrir puertas a que otras personas sueñen también en decir, voy a correr 12 horas o 6 horas o también 24 horas que nada es imposible y nuestro cuerpo puede resistir pero siempre y cuando necesitamos un buen entrenamiento no es solo de coger y decir voy a correr y listo Bueno, sí, justamente también nos comentaban este tema hablábamos con el entrenador casi no teníamos mucho conocimiento acerca de esta temática nos comentaba que también hay carreras de 48 horas consecutivas pero cuál es más o menos el entrenamiento o la preparación que tú has tenido que realizar para poder realizar estos logros bueno, recién va a ser mi primera mi primera carrera como les digo, estamos abriendo puertas abriendo el camino a algo que no se ha visto aquí en el Ecuador entonces hemos estado tratando viendo qué es bueno para mi cuerpo también la forma del entrenamiento tengo jornadas a veces de 45, 50 kilómetros al día y los sábados que son 6, 7 horas corriendo entonces ahí estamos con mi entrenador que es Freddy Vivanco estamos ahí probando al cuerpo también cómo él responde porque tenemos que ir probándole hasta que responda bien al entrenamiento sino cambiar y todo eso entonces estos dos años de pandemia año y medio de pandemia hemos estado con esta idea de poder hacer el récord nacional de 24 horas porque nadie ha hecho este tipo de carreras y como pueden ver igual tenemos jueces avalados jueces a nivel internacional entonces ellos están aquí para verificar medir para que toda esta carrera sea sea avalada en la World Athletic Jonathan tú ya has podido hace unos pocos minutos has podido ya realizar un poco el reconocimiento de donde se desarrollaría esta jornada ¿cómo la viste? ¿cómo la sentiste? sabemos que va a ser un circuito cuéntanos un poquito cómo la ves ya para enfrentarlo de cara al próximo mes que sería lo que se va a desarrollar acá en el Carmen sí bueno fui a recorrerla y está bien un poquito ahí pensando en que son 24 horas no es solo decir voy a correr 40 no importa las cuestas aquí cada cada error te va a costar en cada hora porque tienes que pensar bien a qué ritmo salir y todo eso el recorrido muy bueno el clima también nos favorece bastante que no está haciendo mucho calor y tampoco hay mucho viento entonces muy perfecto para para hacer este récord esperamos cumplir que el objetivo es correr 224 kilómetros esperamos cumplirlo y este 13 y 14 de agosto que se va a dar la carrera en el Carmen Jonathan para ir cerrando ya esta entrevista y que puedas seguir con el entrenamiento te hago una consulta ¿cómo manejas tú el desgaste físico ya tras por ejemplo 4 o 5 horas de carrera consecutiva? bueno pues pensar por qué lo he estado haciendo como te digo es puramente aquí también es físico pero también es puro mental porque tienes un circuito de 1200 metros y estás viendo lo mismo y lo mismo y tienes que ir focalizando tu objetivo que es poder clasificar a Arizona mi objetivo es clasificar a Arizona ser el primer ecuatoriano en poder ir a una competencia de este tipo y también como te digo abrir el paso al campo también en Latinoamérica porque en Latinoamérica no hay ninguna carrera de este tipo que sea certificada y vamos a ser pioneros en eso también y me me da alegría de ser el primero en hacerlo de dar el primer paso en tratar de intentarlo y también querer lograrlo porque es la meta querer lograrlo y decir poder clasificar a Phoenix en Arizona entonces mi meta es ir a Phoenix eso es lo que me mentaliza ir a Phoenix y no quiero no quiero más solo ir a Phoenix a representar Ecuador en una prueba que realmente es dura que te prueba todo todo como ser humano y que no hay límites no hay límites eso perfecto entonces te agradecemos Jonathan por tu tiempo te dejamos para que puedas seguir con tus actividades gracias a ti ahí lo teníamos entonces Jonathan Aucacama nacido en la provincia de Cotopaxi quien se desarrolla en este deporte extraño para muchos pero que hoy por primera vez él quiere ser pionero no aquí en la provincia sino a nivel de Ecuador y de Latinoamérica como ultramaratonista este evento se va a desarrollar acá en el Cantón del Carmen se va a hacer un circuito aproximadamente de 1200 metros en donde él estará 24 horas consecutivas para lograr este récord de 224 kilómetros tendremos toda la información para ustedes y esto será en el mes de agosto así que no se pierdan seguir en nuestras redes sociales donde tendremos más información o o o o o o